Las berenjenas que has traído. Ah, viste, nos vinimos con unas berenjenas. A mí me gustan mucho las berenjenas. Bien, entonces hoy la vas a pasar bien porque vamos a hacer un plato que se llama musaka. Musaka. Exactamente, es un plato de origen griego. Griego. Y se hace como, se cree que es el plato que da origen a la lasaña. Ah, mirá vos. Exactamente. Sería la madre de la lasaña. Una cosa así, la antecesora de la lasaña. Y se hace como una especie de lasaña justamente, pero en lugar de utilizar masa, se utiliza berenjena. Ah, qué lindo. Y se hace un relleno con carne molida, eh. Qué lindo. Que en este caso vamos a usar de ternera, aunque tradicionalmente se solía utilizar la carne de cordero para hacer este plato, eh. Pero vamos a utilizar carne molida de ternera para que todo el mundo lo pueda hacer en casa y pueda disfrutar de ese plato que verdaderamente es exquisito, lagarto, eh. Así que bueno, te voy contando lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un poco de aceite de oliva, un poco de queso rallado y de carne molida. También vamos a utilizar algunas aceitunas, algo de leche porque vamos a hacer como una salsa blanca, algunos huevos, manteca, vino blanco, sal y pimienta, un poquito de harina y por supuesto que berenjenas, tomates, algo de ajo, un poco de cebolla, perejil y también un poquito de albahaca, eh. Bien. Así que vamos a hacer como una especie de lasaña, pero utilizando, eh, digamos, lo que normalmente se utiliza, la masa va a ser berenjena. Así es, lagarto, creo que nos entendimos. Muy bien, che. ¿Y la berenjena cómo se cocina? ¿Se cocina previamente o va todo junto? La berenjena la vamos a cortar en filetes, como si fueran bifes, podríamos decir, o láminas de berenjena, y la vamos a grillar. Ah. Que se pueden grillar o bien en una plancha, en un grill, o bien hacerlo directamente en una sartén. Está bien. Lo cocinamos ahí vuelta y vuelta como para que se vayan cocinando. Es rápido. Ese proceso de cocción le va a dar buen sabor y además va a hacer que ya vaya precocida al horno y va a salir riquísima. Y al final lo vamos a cubrir con una salsa blanca que lleva huevos y abundante queso rallado. Está bueno. Así que es súper sabroso el plato, eh. Bueno, ¿cuánto nos va a salir? A ver, mostrame, mostrame la plaquita. Oh, regalado. 24,30 lagarto el costo para 4 porciones, 6,08 el costo de la placa. No, un regalo, un regalo. Y tiene carne y tiene todo eso. Eso mismo, tiene carne, tiene buenas verduras y realmente es un plato imperdido. Ovo, lacto, eh, vegetariano. Bueno, sí, ovo, lacto, vegetariano. Tenemos carne también, tendríamos que sacar la carne para que sea ovo, lacto, vegetariano. Pero sí, podemos evitar ponérsela, eh. No, 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 pero también le podemos agregar. También, por supuesto. Está bien, no, no, está bien. Bueno, por esa platita la verdad que estoy encantado. Voy afilando los cuchillos así las damos, eh. Bueno, ya volvemos.